Mi nombre es Carmen Tarazón Espinosa, soy el Presidente de la Asociación de Frausas. La Plataforma Multiacupator de la Cuenca del Río Lurín es muy importante porque nos permite atribuernos con diferentes instituciones, ONGs, municipalidades, reproductores, transformadores y eso es el beneficio que nos da y nos articulamos y conocemos las necesidades y causas y en eso estamos trabajando para mejorar cada uno de las problemáticas que tiene.